Cada cancha donde te seguir Cada encuentro que por vos sufrí La bandera y mi corazón Aguantaron el frío y el sol Yo no quiero ser normal Yo no quiero ser igual A todos los del montón Y hacer a todos saber Que lo que siento por vos Me puso más que mi adicción El sentido y una pasión Que jamás decepcionó Un recuerdo que marcó Una lágrima y un gol Una hinchada que apoyó Y nunca te abandonó Un estadio gritando ¡Dale, dale! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!